¿Listos para la nueva normalidad? Exhiben mentiras en las cifras de decesos por COVID. ¿Sabes cuáles son las enfermedades que complican la pandemia? ¿Qué te da más miedo, la pandemia o la crisis económica? Se estima más de un millón de contagios. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. El día de hoy vamos a informar al pueblo de México sobre el regreso a la nueva normalidad. El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan a la Nueva Normalidad, el cual consiste en la reanudación de actividades poco a poquito. El regreso a la nueva normalidad se llevará a cabo a través de un semáforo de regiones y actividades que consiste en cuatro colores, donde se cuenta con medidas de salud pública, actividades laborales, uso de espacio público, personas vulnerables y acción escolar. El color rojo indica que se mantienen las mismas restricciones que tenemos hasta ahora. El naranja permitirá que algunas empresas de actividades no esenciales comiencen a reincorporarse a sus labores. El color amarillo tendrá pocos límites de actuar en lugares abiertos y grandes restricciones en sitios cerrados. Y cuando las zonas al fin estén en verde, les será posible realizar actividades laborales de manera casi ordinaria. Existen las zonas de la esperanza, es decir, aquellas que no han presentado ningún caso de contagio de coronavirus, así que serán las primeras en retomar sus actividades el próximo 18 de mayo, siempre y cuando respeten las medidas de prevención sanitaria. ¿En tu zona en qué color están? El gobierno mexicano dice que aplanaron la curva de coronavirus y que habrá una gran disminución en la cantidad de muertes registradas. Nuestro propio análisis de 30 crematorios distintos nos dice que ese no es el caso. La televisora británica Sky News presentó un reportaje donde muestra una investigación que realizó a 30 crematorios en la Ciudad de México, donde descubrieron que al menos se eliminaban 20 cuerpos al día de los registros oficiales. Esta información puso ante los medios internacionales una premisa. El número de muertos presentados por las autoridades de la Ciudad de México no eran las correctas. Y el medio evidenció que la cifra real podría elevarse cinco veces el total actual. Al ser exhibidos estos datos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no tuvo más remedio que reconocer que en la ciudad hay más decesos de los que reportan en las cifras oficiales, ya que solo se están contabilizando a los pacientes que se hicieron pruebas en el COVID. Dieron positivo y lamentablemente fallecieron. La pandemia ha causado muchos decesos entre la sociedad mexicana y alrededor del mundo, pero en nuestro país el coronavirus se acompaña de otras enfermedades que elevan la cifra. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, el 42% ha muerto por coronavirus e hipertensión, como enfermedades asociadas. Le siguen los casos de diabetes con 39%, en tercer lugar la obesidad con un 28% y finalmente con un 9% el deceso se ha relacionado por COVID-19 y complicaciones causadas por el tabaquismo. Es momento de atender nuestra salud, más allá de solo pensar en la pandemia que hoy nos ataca. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tu comentario. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, realizó una encuesta donde se les preguntó a los mexicanos a qué le temen más, a ser contagiados por COVID, a la crisis económica o a ambas. Los resultados señalaron que el 62% le teme más a la crisis financiera, el 25% asegura que a las dos, y el 13% le causa más miedo a la crisis de salud. Incluso las personas mencionan que existen gastos actuales que han tenido que posponer, por ejemplo, los servicios médicos, los alimentos y el cuidado personal, que representan los rubros más importantes, pero más descuidados por los efectos negativos de la pandemia. ¿Y tú? ¿A qué le temes más? Especialistas ante el COVID-19 aseguraron que las cifras brindadas por la Secretaría de Salud ante el número de contagios podrían multiplicarse hasta por 23, como fue el caso del académico de la UNAM Arturo Ruiz, quien advirtió que la mayor parte de los afectados podrían no tener síntomas. Por su parte, Alejandro Macías, Comisionado Nacional para la Prevención y Control de la Influenza en el año 2009, alertó que al menos el 1% de la población mexicana adquirirá el SARS-CoV-2. Finalmente, Gustavo Cruz, miembro del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, expresó que la Secretaría de Salud únicamente reporta a los pacientes que asisten a los servicios de salud. Por tanto, podría haber 50 casos más por cada uno del que no llega a dicha atención. Y por ello, la cifra se elevaría. ¿Será que todos terminaremos contagiados? Ponte al día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contra peso C. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.